Ritmos y muchas anécdotas que contar. Sonando y coleando con Sariel Sarabia. Y ahora, como cada viernes en nuestra sección Sonando y Coleando, vamos a conversar sobre los 50 años del disco de Spiteri. Los 50 años del disco Ofrenda de Vitas Brenner. Y los 50 años de la banda municipal. Y para hablar de todo esto, nos acompaña nuestro colaborador Sariel Sarabia. Sariel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Hoy estamos celebrando a cincuentenarios. Cincuentenarios y además una fecha que significa también un cambio en la política o va a ocurrir en diciembre un cambio en la política venezolana, ¿no? Vamos a tener en ese momento un nuevo presidente y vienen cosas por... Van a venir varias cosas importantes, ¿no? Claro, en el año 73 te refieres. Exactamente. Bueno, empecemos con Spiteri, ¿no? Ahí está, oigan ahí. Ajá. Spiteri es el grupo de Jorge Spiteri y su hermano Charlie Spiteri que logran hacer este disco en Londres. Y allí concluyen varios músicos venezolanos, rockeros todos, que vienen de los grupos de los 60 y de los finales de los 60, que hacían vida rockera en el país. Muchos jóvenes se fueron a... rockeros se fueron a Londres, bueno, porque es una meca, ¿no? En el rock y por otras razones, seguramente. Y aquí los Spiteri logran conectarse, sobre todo Jorge, el cabeza de todo este río, con gente del grupo Traffic de Steve Wynwell, con el hermano de Steve Wynwell, con Alan Pérez que tocó con... había tocado con... con Eric Borden, los Animales, en fin. Y la música que están haciendo ellos le gusta y logra tener relación con importantes productores y logran hacer este disco en donde se crea una fusión muy, muy interesante por primera vez, entre comillas, se graba música tropical venezolana, caribeña-venezolana, con el rock. Es una mezcla, ya lo habían hecho antes, el grupo Pan de los Quinteros en San Agustín. Pero en este caso logran hacer un disco muy redondo con el swing del tráfico y del rock del momento allá. Y, bueno, verán en la radio venezolana, con cierto éxito en las radios juveniles, Campesina, una vieja huaracha de la voz cabruja que la hizo Villos. Claro. O un merengue, el famoso merengue de arrojento del maestro Eduardo Serrano. Eso mezclado con el rock, eso significaba una fusión importante en la música venezolana con el rock. Por cierto, los tres grupos, tanto Vitas Brenner como Jerry Whale, como Spiteri, son anteriores al boom de la música venezolana, que es propiamente de los años 80, ¿verdad? Esto le da un mérito adicional a ellos, ¿no? Pero además ellos son los que fusionan el rock, por decirlo de alguna manera, de manera contundente. El caso de Spiteri, le decían que eran los Santana de Londres, en el underground Santana, con la copa latina, obviamente, caribeña, arrasó en el mundo, ¿no? De gusto que adelante. Y en el caso de estos muchachos que estaban por ahí, en los teatros pequeños, en los bares, llamaron la atención. Solo que eso dura muy poco tiempo, porque no duran más allá del año. Bueno, porque tienen problemas legales, porque como son extranjeros, ahí están además, está Michu Correa, está el Chema, en fin, varios músicos importantes, José Dito Romero, que era un guitarrista excepcional, es un guitarrista muy bueno en rock, y no pueden hacer vida comercial, por decirlo, legal, en Londres, y bueno, y muchos se devuelven o se van a España, en algunos casos, ¿no? Pero eso es importante desde el punto de vista de la música venezuela, de la historia de la música venezuela, popular, y del rock, y además, este, ese disco salió, que era una culebra, que decías Piteri, salió en aquel momento, pero, este, más nunca, porque era un LP, hasta los 2000, que se vuelve a editar. Ahora, Sariel, cuando estamos hablando de esa Venezuela y de estos músicos, y pongo el ejemplo de Vitas Brenner, y tú hablas de esa fusión con el rock, pero la verdad es que marcaron prácticamente un antes y un después, ¿cómo sonaba lo que, la música en nuestro país antes de 1973? Exacto, en el caso del rock, eran músicos, según nos documenta, Graham Félix Ayala, en sus libros, y por lo que recuerdo también, este, el rock venezolano en ese momento tiene que ver con música en los 60, que eran sobre todo, digamos, está hablando del rock rock, ¿no? Sí. Este, que hacían versiones, con, y luego, comienzan a hacer más, rock duro, pues, ¿no? Los últimos grupos que estaban en el ambiente hacían rock duro. en este caso, estos comienzan a, además se convierten en el siglo 1973, estudiaban a los conciertos, los pocos que había, y estaba la, tenía que ver a estos grupos, ¿no? Estamos oyendo Morrocoy, ¿verdad? De Vitas Brenner, de fondo, ¿no? Así es. Vamos a un poquito. Vitas Brenner fue una revolución en Venezuela, de verdad, lo que hizo fue extraordinario. Yo no entiendo por qué no siguió, no sé qué ocurrió con él, es decir, no tuvo como una trayectoria larga, me equivoco. Sí, tienes razón, él, él, él hace el primer disco en el 70 que se llama Ofrenda, después el grupo se va a llamar Ofrenda, este, y mezcla, pone un arpa en el, en el, en una música progresiva, que era lo que a mí, lo que hacía él, ¿no? Este, digamos, con unos teclados importantes, más una, grandes teclados, MOOC, y qué sé yo, y todo ese aparataje incluía cuatro, el cuatro venezolano, y incluía, percusión afro-venezolana, e incluía también el, un arpa, es decir, que la, la, fusionaba como si fuese Rick Wayman, pero con, este, no sé, el cargado palmarito, José Romero Bello, qué sé yo, entonces, claro, eso le crea una textura única, es decir, eran como escuchar un jazz o un génesis venezolano, por decirlo. Exacto, rock progresivo venezolano. Así es, y Vitas va a tener cierto éxito en, en, en la radio, se va a escuchar, e incluso su música va a ser usada también para cuñas y, y, y cosas, porque claro, era la cosa electrónica con, que, que se permitía tener de fondo para ciertas propagandas incluso, eh, oficiales, ¿no? Este, Ahora, Vitas había nacido en Alemania y yo lo, yo lo vinculo con Pablo Schneider también en esa época, ¿no? Sí, como no, Pablo Schneider era más, más productor, también tocada, eh, estuvo vinculado al grupo CIMA, eh, pero, yo lo vinculo más bien en algo interesante, en lo que estamos hablando, los epiterios, bueno, son de, son venezolanos, nacieron aquí, pero son de origen italiano, y en el caso de Vitas y en el caso de Jerry West son dos personajes de habla alemana, es decir, eh, uno alemán y el otro austríaco, ¿no? Y son precisamente los que crean... Pero, ya va, Vitas llegó aquí de tres años, Sí, sí, claro. Yo incluso creo recordar, Sariel, tú corrígeme, yo recuerdo que él era hijo de Pinchas Brenner, el rabino. El gran rabino. Exactamente. Absolutamente. Sí, o sea, que él era un venezolano porque había llegado aquí de tres años. Sí, 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 claro, y va a tener una pasantía en más, creo que en España. En Barcelona, sí. En Barcelona, ok. Y, pero Vitas tiene ese swing del venezolano que lo vive aquí, lo cultiva aquí, lo escucha aquí, pero además, todo lo de los teclados es porque él se va a Estados Unidos, no sé a cuál lugar donde están los grandes creadores de los Estados Unidos de teclados y de la música electrónica de ese momento, incluso el señor Mook donde está él, ¿no? Sí. Que luego crea el Mook. Y, y, este, tú me dijiste que, ¿qué pasó con él? Bueno, siguió con Ofrenda en unos cuatro discos más, después lo hace como muy solo, los sus trabajos, comienza a cantar y bueno, se va diluyendo, ¿no? Bueno, y muere, muy joven, muere a los 57 años en Salzburgo. Así es. Sariel, pero se convirtieron en músicos de culto y una de las cosas que me llama la atención es que estamos hablando de discos de hace 50 años cuyos temas no es que sigan vigentes, es que siguen sonando. Increíble. Así es, pero es que son una parte importante, pero lo curioso es, y no es curioso, digamos que todos estamos hablando de 1973, que es el primer disco de Vistas como Ofrenda y el primer disco y único de Piteri, bueno, él después logra otra cosa más, pero él nace en el latillo el grupo, la banda municipal. La de Jerry Whale. La de Jerry Whale. Sí. Eso se convirtió, fíjense que hay algo bien interesante, todos los jóvenes de entonces y por tres años más comenzaron a escuchar esta música que se diferencia incluso de la onda nueva o incluso de Vita porque lo que utilizan como fusión venezolana es el merengue de caraqueño. Entonces, ahí hay otro swing que es una cosa más urbana, de hecho, ellos se llaman banda municipal porque ellos piensan que son como una como una banda de retreta. Qué bonito, claro, claro. ¿Y cuán importante la onda nueva como género y al de Maro como una influencia? Bueno, al de Maro digamos presenta la onda nueva como una mezcla de jazz, el pop y la música venezolana, pero eso ya es otra historia que va a la par de esto porque estos son más desde el rock, ¿no? En el caso del de Maro es más desde el jazz, por decirlo de alguna manera, hay una diferencia allí. Pero Vitas es más del rock sinfónico, ¿no? Así es. Sí, y muy venezolano Vitas Brenner, a mí eso me parece impresionante cómo hacer música venezolana en ese registro, ¿no? Bueno, pero en el caso de Jerry Way también, es decir, las improvisaciones que hace Caballito Frenado que lo hace después es común con la Venezuela en la sangre que no la tiene pero sí la tiene. Pero es que además con Jerry hay una particularidad y es que yo me atrevo a decir que ha sido prácticamente maestro de cuánto músico ha habido en nuestro país en las últimas generaciones. Completamente. Pero la banda municipal, volviendo al tema de los 70, allí se unen varios personajes interesantes, Vinicio Lugo Viz. Edgar Saume, los hermanos Blanco Uribe y... Alejandro y ¿cómo se llama el otro hermano? Y Richard. Richard. Claro, que son de varios mundos, música académica, música rock y ya en ese momento Jerry había pasado por el rock y por el jazz. Y se mete también en un tema electrónico y todo lo que escuchamos, yo lo escuché muy joven a la banda municipal y bueno, sonaba algo así como a White Report, a los grupos de jazz y su opusión, pero con el swing venezolano. Claro. y esa música quedó en el ambiente, entonces cuando tú hablabas con los melómanos, lo mejor que ha pasado durante todos los años en fusión en Venezuela es la banda municipal. Ariel, se nos acabó el tiempo. como no se le ha acabado a Jerry. Exactamente, que siguen vigentes, que siguen sonando. Queda pendiente Jerry Whaley y la banda municipal, 50 años de ese disco. Muchísimas gracias. No es un disco. No, el disco, después lo contamos después porque el cuento del disco es hace 10 años. Ok, muy bien. Bueno, hablaba Sariel Sarabia, el gestor y productor cultural, cronista musical y sobre todo, melómano. Bueno, y te decimos como dice Maracu.